El pipón de la chisi, la chisi, la chisi Real hasta la muerte, oíste cabrón Brrr Los intojables, los illuminati Anuel Los demonios, los diablos y los lobos El aquí y el cabo, el cabrón Tú eres casada pero yo te robo Tú te pares a Carmen Villalobos La maldad se te nota en la cara La marca es Sofía Vergara Le di siete mil pa' que se me operaron Y le di otro tres mil pa' que se me tatuará Eh, eh, el diablo es mujer Le gusta fumar y beber Yo voy a enrolar pa' aprender Pónteme en cuatro, bebé, que te lo voy a meter Yo bebo codejina, mi puta es fina Y es puta como la felina Yo te lo mato en el llevo, en un bote en la playa Como Rafa de la Maya Frenteándome Ella se hizo la nalga Y yo tengo el draco en la falda Pero ella es una diabla Ella sigue frenteándome Yo no voy a perderla Porque yo no voy a amarla Pero qué rico es tenerla Uh, yeah Tú te trepas encima de mí Yo adentro de ti te toca el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos en el Y Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Tú te trepas encima de mí Yo adentro de ti te toca el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos en el Y Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Y mamame el bicho en el Porchetto Vestido de Versace y la Baby Vestido de Chanel Si yo fuera de Colombia Yo fuera Pablo Y si yo fuera de Cuba Fidel Yo tengo tres dracos Y yo soy intocable Como Jesús y Israel Los trajo en la mano Y te vamos a hablar con la mano Cabrón como Eliel Yo te pongo tus piernas en mi hombro Y ese totito Yo te lo voy a joder Yo estaba preso Pero ese totito Por Feitan Lo puse a llover Y yo no puedo fumar Porque mi oficial de la prueba Me va a revocar Pero yo tengo una perla en el bicho Y yo te voy a poner Tu totito a llorar Chingando en la ducha Tu totito me habla Y mi bicho te escucha La champaña fucha Yo te visto tatuos Como los salvatruchas Los kilos de lenta Las tetas de cincuenta Pa' todas las cuarenta Me compré la novena Fullette Y las tetas de cien Con los peines de treinta Pinte la glopeta De blanco, blanco Cocaína, blanca Lady Gaga Ella me escupe To' el bicho Pero yo se le echa En la boca Y siempre se la traga Gasté mil trescientos En las break Y gasté mil quinientos En las valenciagas Y yo le meto Este bicho a tu puta Y siempre la madre Del diablo se caga Tu te trepas encima de mi Y adentro de ti Te toca el punto B Baby ponte la Yeezy La Yeezy Y mamame el bicho En el Panamera Los cuatro siete Soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos En el Y Baby ponte la Yeezy La Yeezy La Yeezy Tu te trepas encima de mi Y adentro de ti Te toca el punto B Baby ponte la Yeezy La Yeezy Y mamame el bicho En el Panamera Los cuatro siete Soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos En el Y Baby ponte la Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy Antes de acostarme Si llega la noche Los santos le rezo Con la Yeezy puesta La pongo a mamame el bicho En el espresso Con tus ojos le dan vuelta Cuando ese toto le beso Hoy yo te voy a joder Tanto la salud De abajo pa' arriba Estrujarte los huesos Tiene una belleza Igualita que yo Llega a mi cuarto Pa' matarnos los dos Pa'l cabrón de tu novio Yo tengo una glow Con quince peinillos Pa' dárselos dos La tormenta me lleva y me trae Pa' to' esta puta Tengo el bicho en high Tropical como el flow de Hawaii Chingando en la arena Por el desierto de Dubái Yo soy tu baby Por siempre serás tú mi baby también Fumando y chingando El cantito la huele Perfume Cartier Me hizo dueño de su piel Tú la engañaste Yo la traté bien Trabaja los kilos conmigo Empaca y bombea Tienes lo de ella también Tú te trepas encima de mi Y yo adentro de ti Te toca el punto B Baby ponte la Yeezy La Yeezy Y mámame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy La Yeezy Tú te trepas encima de mi Y yo adentro de ti Te toca el punto B Baby ponte la Yeezy La Yeezy Y mámame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados Y los R de posiciones Y treinta kilos en el Y Baby ponte la Yeezy La Yeezy La Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Real hasta la muerte, oíste, cabrón Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado Todo este dinero me tiene enamorado La fama y el poder a mí me secuestraron Pero yo no me voy a morir Y ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Husey Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Y a todas las babies que les metemos Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también Los kilos los fardos, los fardos los botes y por fardos los kilos son cien Yo soy una estrella y eso es mi cadena como si estuviera en Belén Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tus putas gritando mamen El diablo rojo, rojo, rueco, la FN rompe chaleco La droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checo 200 mil en el cuello, los killeros y los sellos Te mandamos en el espresso y el talibor se cae del camello El traco pintable y el butón, la nueve full con el botón De enfriamiento el sistemón y de paines de 30 yo tengo un vagón De bloques de la cuarta generación Le compré el de 50 el tetón En el casco te pongo un millón Y los gatos to pagan que sale el ratón Me compré el Panamera Acosta por mi celda desde la nevera